A mi bella no le gusta, 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 no le gusta el zapateado Guarda la cara, guarda la cara, guarda la cara, guarda la cara, guarda la cara A ver mi cara, muestra del río, su tríbaloma, mi cabecillo Guadalajara, guadalajara, voy a estar yendo en el bambuco A mi suena no le gusta el cha-cha-cha A mi suena no le gusta el cha-cha-cha A mi suena no le gusta, no le gusta, no le gusta No le gusta, no le gusta el cha-cha-cha